¿Qué tal? Bienvenidos a El Recetario del Guicho. En este canal vas a poder encontrar varios tipos de recetas de comida, de bebidas, de postres económicos muy ricos. Para el día de hoy vamos a empezar con una gelatina de frutas frescas con leche. Para esto vamos a necesitar poner a calentar litro y medio de leche y antes de esto vamos a poner medio litro en cualquier recipiente para poder hidratar la granetina y revolverla junto con el azúcar. Yo aquí tengo mi taza medidora. Se me tira un poquito pero no pasa nada. Esto lo ponemos en la olla que es la leche que vamos a poner a calentar y esperemos que les guste esta receta. Es muy fácil, es muy sencilla, son muy pocos ingredientes y sobre todo que es económica y a su familia les va a encantar. Para esto vamos a necesitar calentar litro y medio de leche. Vamos a poner en un recipiente el otro medio litro de leche que necesitamos porque en total van a ser dos. En el medio litro de leche que necesitamos aparte vamos a poner la granetina a hidratarse junto con un medio kilo de azúcar. Y en lo que se calienta la leche vamos preparándolo. Voy a limpiar un poco porque se me tira aquí un poquito la leche pero no pasa nada. Ponemos la granetina en el medio litro de leche. Revolvemos. Vamos a poner también medio kilo de azúcar. En este caso yo voy a usar dos tazas que es la medida para medio kilo aproximado. También la vamos a revolver aquí junto con la leche y la granetina. se pone un poquito espeso pero le seguimos dando. Ponemos una, vamos a poner la segunda. Se va a poner un poquito espeso por lo mismo del azúcar y la granetina y se me estaba pasando que vamos a tener que poner junto con la leche que pusimos a calentar media barrita de canela. También le vamos a poner unas gotitas o un churrito de vainilla. Esto como ya quedó aquí mezclado, queda un poquito de grumos pero no importa, se va a derretir bien, se van a disolver, se va a hacer una mezcla homogénea con la leche. La vamos a poner aquí mientras y nos vamos a preparar a picar nuestra fruta que vamos a necesitar. En este caso vamos a poner frambuesas. Tenemos nuestro tapatario, nos lo vamos a poner y esta en realidad no hay necesidad de cortarse mucho, simplemente una pequeña desbaratadita. Bueno ya regresamos, aquí ya terminamos de picar toda la fruta que fue pura frambuesa y la vamos a colocar ahora si en su recipiente con dos litros de leche para hacer la gelatina, porque aquí está muy bien para un refractario grande o en este caso dos de tamaño mediano. aquí la ponemos, déjenme checar la leche porque ya están queriendo empezar a calentar. Y también nos hizo falta mencionar la grenetina en otro medio litro de leche. Vamos a agregar la leche condensada a la leche que se está calentando. Esto es lo que le va a dar un poquito más de sabor. Leche condensada o leche Carnation Clavel de la marca que ustedes prefieran. Así. Mientras se calienta la leche, vamos a esperar más un ratito y ahorita regresamos. Bueno ya regresamos porque ya está queriendo hervir la leche, acérquense para que vean. Cuando vean que empieza ya a salir vaporcito, que se le empiezan a hacer burbujitas a la orilla, es cuando hay que agregar la grenetina con el azúcar y el otro medio litro de leche que habíamos revuelto en un principio. Así lo agregamos. Vamos a estar meneando constantemente para deshacer todos los grumos. Y este, vamos a tener que esperar a que vuelva a hervir, sin que regresamos, porque la leche ya está comenzando a hervir. Aunque la leche no hierve como el agua, sino que empieza a subir y tienen que estar bien pendientes de que no se les vaya a derramar en la estufa. Ya está listo. Apagas y dejas reposar de 5 a 10 minutos para que se enfríe un poco para después vaciar en nuestros refractarios. Ya regresamos, después de dejar reposarla 5 minutos, vamos a seguir a quitar nuestras varitas de canela para que no vayan a salir los pedacitos en la gelatina cuando ya no la estemos comiendo, porque sería muy desagradable. Retiramos los pedacitos porque se despedazó. Y ahora sí, vamos a vaciar a nuestros refractarios. Se alcanzó a tirar un poquito, pero no pasa nada. Lo dejamos casi al tope para que sea una gelatina grandecita para el día de mañana. Procedimos con el siguiente refractario. Y listo. Dejamos descansar, reposar para que se enfríe otros 10 minutos para poder meter al refrigerador. Bueno, ya regresamos, ya dejamos que se enfriara alrededor de unos 10 minutos, temperatura ambiente. Ahora vamos a proseguir para meterlo al refrigerador. Es importante que la dejemos cuajar en el refrigerador alrededor de unas 5 o 6 horas. Para que nos quede bien durita, para poder desmoldarla más fácilmente. Entonces, así la vamos a dejar unas 5 o 6 horas más o menos. Hay que estarla revisando para que quede bien cuajadita. Un ratito regresamos. Vamos a checar a ver si ya está lista nuestra gelatina. Parece que ya está lista. Vamos a desmoldar a la gelatina. A ver cómo nos quedó. Esperemos que bien. Aquí desprendemos. Y solita cae. Vibramos. Y sacamos. Y listo. Ya quedó nuestra gelatina. Ahora vamos a probarla. Ahora vamos a probarla. Un buen pedacito ahí que se ve con el oso. Si se fijan, de este lado quedó toda la fruta. Esta es la gelatina de frutas. Esta gelatina la pueden elaborar con diferentes frutas. Puede ser durazno. Puede ser fresa. Puede ser nuez. Lo que ustedes quieran. La base es lo principal. Y a la fruta es la que ustedes quieran. Bueno, pues es todo. Nada más me gusta decirles que se suscriban, que comenten y que califiquen este video. Y si tienen algún comentario o alguna petición, háganmelo saber aquí en los comentarios para poder responder prontamente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!